¿Qué es el final de obra de ese colegio? ¿Hace cuánto tiempo ya? Siete meses aproximadamente, entonces vos sabes lo que conlleva abandonar una obra en seco, es como retomar todo de nuevo, habrán visto las imágenes como se encuentra el lugar, ¿no? ¿No le faltaba mucho tiempo a la finalización de esa obra? Un 30%, y bueno, dice que se pararon supuestamente, eran 3.000 jardines, estaban ejecutando 90 jardines y entre los 90 estábamos nosotros. ¡Gracias!